Con una publicación en sus redes sociales, el presidente de la Unión Sindical o el Abuso de Impalmagea denunció que en una de las sucursales de Bancolombia en Barranca Bermeja se registró un caso positivo para COVID-19 y en la entidad bancaria no se tomaron ninguna de las medidas exigidas por los protocolos de bioseguridad en situaciones como las que denuncia el líder sindical y otros líderes sindicales también de Sintra Bancolombia. En mi calidad de presidente de Sintra Bancol, del grupo Bancolombia, quiero expresar mi preocupación debido al contagio que se llevó a cabo la semana pasada para COVID-19 en una de nuestras oficinas. Una vez tuvimos conocimiento de este hecho, llamamos a gestión de los humanos para que se encargara del mismo, el cual se limitó únicamente a aislar a un cerco epidemiológico. La oficina fue cerrada en las horas de la mañana, se hizo una fumigación y en las horas de la tarde se estableció el servicio como si nada. Por su parte, las directivas del Sindicato de Bancolombia despidieron un comunicado en el que confirman el hecho, pero además piden la solidaridad del Abuso para poder adelantar las pruebas de cerco epidemiológico de la sucursal bancaria. Quisiéramos de antemano pedir el favor para que nos ayuden con las pruebas para toda la oficina, todos los compañeros y así evitar una propagación masiva para nuestros empleados, nuestros compañeros de trabajo, sus familias y el mismo público general, pues ya que nuestros cajeros atienden un promedio de unos 100-120 clientes diarios. Sin tener en cuenta la asesoría que también atiende el público, esa es nuestra preocupación, no quisiéramos que fuéramos nosotros el foco de infección acá en Barranca. Esta petición la hacemos en nombre de nuestra Junta Directiva Seccional Barranca Bermeja, Seccional de Bucaramanga y nuestra Junta Directiva Nacional. El comunicado está firmado por el presidente de Sintra Bancol Seccional Bucaramanga, Raúl Castaño Cadena, y por el presidente de Sintra Bancol Barranca Bermeja, Javier Mauricio Martínez. Las directivas de Bancolombia aún no se han pronunciado ante esta denuncia.